tenemos a gato dando dando direcciones, dando direcciones, tenemos a gato medio relajado está Byron ahí, tomándose una fiesta en qué equipo dicen que jugabas bosque y ni allá en el salvador, pero tenías un club nada el gato nada más dice, tenemos a Byron, el director técnico, te voy a hacer una grabada de cuando le vas a pegar, dale pues, vamos a ver qué onda, espérate que la va a tirar el portero ya, dale ya, ya, ya tirale, tirale a Tibu de vos estaba hablando el gato y vamos a ver Seppin, cuál es la puntería que tiene, dale Seppin dale pues vamos a ver en qué termina, dale papi dame ese verde, es green, está más suave al hoyo zig zag, ahí, vamos, vamos, eso sí, vamos no mami, zig zag y tu hijo ya lejos, mira bandido dale, dale vamos bueno los! lejos fíjate pongo o ah ch no móvil lers vuelí gl inf Alex. Nosotros de la escuela. Viene真 sl maleza. Me gusta. Ven, están estorbando. Ven a ti mirando a someone. No te duda como está. Muy bien. Está muy leve. Muy corta esta. Por eso es para tener las piernas. ¿Por qué es así confusado? Esta para acá. Esto. Para esa. ¿Es súper? Yo siento que no es tu pecado, es fácil, es fácil. Hey Matias! Venite! Jati! Vente el balón! Toño, corte, corte, corte. Corte Toño, corte. Corte Toño, corte corte. Ya te falta Chepi? No, falta Chepi. No jodas! Venga, grabalo Chepi, grabalo. Los movimientos de los pies, los movimientos de los pies. La cámara no me grabé. ¿Dónde la pata? Que estufo a culo. A verlo, ahora. Vamos. Vamos. Salsa, loco. Vale, gato. Vamos, pues ya, para que ya calentamos ya, por lo menos no entramos frío. Va. Chepi no lo hizo. Mira gato como, venga gato, puro canguro va que el gato, no? Jajaja. 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 ¿EREZ ENDURESJA? ¡No te doy! ¡You can do it! ¿Qué? ¡No te doy! ¿Cómo te doy? ¡Easy work! ¡Tienen que estar concentrado en esta mierda! ¡Dejen verga! ¡This nigga got no brakes! ¡Middle, middle, middle! ¡Middle, middle! ¡Middle! ¡Middle, middle, middle! ¡Middle, middle! ¡Samir! ¡Samir! ¡Bien! ¡Samir! ¡Puta! ¡Cuántos nombres vas a darle! ¡Vamos a Camir! ¡Te lo llevó! ¡Vamos! 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 Es el que más confían y decepcionaste ahí ahí va la hija gato Gato, te picaron las avispas Gato, te picaron las avispas Gato No pude grabar No pude grabar eso Gato 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 Uy que bien chef No pude grabar eso Gato Dos minutos Tres minutos corriendo Si yo voy aquí Si el volo queda libre Jairo, poneme presión ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A la presión, Toñito Toñito está enfermo, dale que está enfermo Ah, tú lees Tocaa, tocaa ¿Con quién? Ahí está el Micho, vení Micho, Micho, Micho Deja, deja, deja Vamos a la quitada jami Juegue Juegue entra ahí a la visión para que entra ahí a las pelotas vaya a mirar aquí te raste ya mira mira ahí está el de ahí el confiado seguilo, seguilo, seguilo ya terminó la entreno del jueves un medio un medio entreno a esta hora a esta hora si la cámara te van a prendernos la cámara solo solo Miki que esta enojado y vos que estas agarrando el pelo le dices este es este gato este minchugolo termino el día de entreno el jueves hasta esperar el domingo a ver que a ver que tal nos va el domingo el gato va a destitular no se trabajar mañana la verdad porque no he trabajado ayer dos días si tengo pocas horas y siento que el cheque no va a salir bueno el cheque no va a salir bueno pero la vida está bastante dura como dice un compañero de la estrechura quiero llorar pero no es el cheque es el que dice quiero llorar cheque es el cheque es el mejor jugador cinco minutos tiene dolos para los tiros libres no 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 va grabando ahí no va grabando eso allá ve el gato los pies aquí se han de agarrar para que la veas en el vídeo con eso está bien allá viene el arco iris y el sol la luna pero te encontras bien bojo estas picadas las avispas te picaron las avispas peligrosas ahí va yair ya tocó la pelota yair ya va yair cuántos goles hiciste? ninguno ninguno y eso por qué? ah? ah? aquí tienes que grabar allá viene allá viene allá está allá viene vamos a ver cuando se cruza la malla como en tierra blanca cuando se cruzaba el campo viejo allá viene allá se va a cruzar allá se va a cruzar allá se va a cruzar mira como cuando se cruzaba allá por el campo viejo a las dos 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 me han dicho pero ellos han puesto a las dos si, aquí se han puesto a las dos a las dos se han puesto aquello a las dos a las dos